Este viernes en Fenómenos, volcanes en alerta. ¿Por qué nadie pudo prever la explosión del volcán en Guatemala? ¿Cómo sigue la dramática situación en Hawái? En la sección Derribando Mitos, nos subimos a un barco para comprobar si en el río hay más viento y hace más frío que en la ciudad. Y en los cinco fenómenos, cara a cara con el fuego. José Bianco, Matías Bertolotti, Fenómenos, una aventura en el tiempo. En vivo, viernes, 23 horas por TN.